¿Cómo están cracks? Nuestra selección Colombia Femenina se enfrentaba hoy contra Jamaica en el segundo partido de la fase de grupos de los Juegos Panamericanos de Lima y nuestras jugadoras impusieron 2-0 con golazos de Lacey Santos. Con este resultado quedan primeras del grupo A y definirán su pase el próximo 3 de agosto frente a México. Y ya que estamos hablando de nuestra selección, aprovechamos para contarles que del 5 al 8 de agosto habrá un microciclo para la Sub-23, pensando en el torneo preolímpico. Y hoy Arturo Reyes, que es el encargado de este proceso, dio a conocer la lista de convocados para estos 3 días. En otras noticias, Alfredo Morelos tiene nueva novia. Y no nos referimos a una pareja como tal, sino a un nuevo equipo que le sigue los pasos para ficharlo. Y es que además del interés del Interach de Frankfurt y el West Ham, ahora el Milan se suma en la lista de interesados por el jugador de nuestro país. La cosa va por las complicaciones que han tenido para fichar a Correa, mientras que Morelos sería algo más seguro, entre comillas, porque el Rangers pediría alrededor de unos 20 millones de libras y pueden entrar dentro del presupuesto del club italiano. Ya veremos qué pasa porque aún no hay nada oficial, pero mientras tanto aprovechamos para preguntarles, ¿creen que sería un buen destino para Alfredo? Vamos a estar muy atentos leyéndolos en los comentarios. Pasando al fútbol de nuestro país, hoy se jugaban 4 partidos por la ida en los octavos de final de la Copa Colombia. Río Negro, Águilas y Pereira empataron a 1, Cali venció por la mínima diferencia a Real San Andrés, Monse Caldas le ganó 2-1 América con gol de Mender García al 87 y Equidad le pegó 3 por 2 a Deportivo Pasto. El 7 de agosto se jugarán los partidos que están pendientes por la ida y la vuelta se jugará el 14 a las 10 a.m. Juan Carlos Osorio fue sancionado con dos meses de suspensión de todas las copas de la I Mayor por los problemas que tuvo en la Copa Colombia. Espero éste sea el inicio y me siga dando alternativas, mostró destellos de muy buen fútbol y es un gran futbolista, dijo Marcelo Gallardo sobre Jorge Carrascal y su partida de ayer por la Libertadores. Miguel Ángel Borja anotó ayer ante Godoy Cruz para que su equipo avanzara a cuartos de final de la Copa Libertadores. A Carrascal lo trataron como un esclavo, pero la habilitación se va a dar, aseguró el presidente de Azócol Fútbol. Y ya tenemos fecha para el reintegro de David Ospina con la plantilla del Nápoles, sería el 8 de agosto. Y Carlos Carbonero deja el Cali y ficha por el Ferrocarril del Oeste en la primera vez del fútbol argentino. Eso es todo por el Crack, recuerden suscribirse y activar las notificaciones. También pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales para ser los primeros en estar informados. Nosotros nos vemos en el siguiente video.